El Espacio Violeta 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 en fin, con distintas cuestiones en relación con la igualdad y la diversidad de género que se abordan en los trabajos de fin de título. De esta manera pretendemos incentivar al alumnado, propiciar que se estudien, que se analicen cuestiones relevantes, problemas que se plantean, problemas sociales que tenemos en relación con esta materia. Los premios Avanzando en Igualdad están subvencionados por el Cabildo de Gran Canaria. La iniciativa la promovimos desde la Unidad de Igualdad hace dos años, pero gracias a la financiación del Cabildo de Gran Canaria contamos con estos premios. Decirles que se acaba de celebrar hace unos meses la segunda edición y por eso hoy van a participar en este acto cuatro alumnos y alumnas que obtuvieron premios en la primera y en la segunda edición de estos premios. Animarles a que también ustedes en el trabajo de fin de grado y también en el fin de máster, cuando llegue el momento, pues también se decidan a estudiar cuestiones interesantes y que merecen la pena sobre esta materia. Bueno, paso a presentarles enseguida a las personas que van a intervenir, porque algunas de ellas tienen un poco de prisa, tienen que incorporarse a sus trabajos. En primer lugar intervendrá Miguel, perdón, Gabriel Justo Mendoza, que fue el estudiante que obtuvo el premio al mejor trabajo de fin de máster en la primera edición con un trabajo titulado Español como Lengua Extranjera, Unidad Didáctica sobre la Comunidad LGTBI. Le seguirá la estudiante Sabela Martínez Filgueira, que obtuvo el primer premio al trabajo de fin de máster en la segunda edición recientemente, con un trabajo titulado Igualdad de Género en la Educación Musical, un estudio de sesgos de género en el aula de música de educación secundaria. A continuación intervendrá también Miquel Luis Hernández, con su trabajo Prevención y Abordaje del Doble Estigma que sufren las mujeres con Trastorno Mental Grave en Canarias y Actuación desde el Trabajo Social, que obtuvo el premio al mejor trabajo de fin de grado en la primera edición. Y por último intervendrá Vanessa Díaz Hernández, la estudiante o ya ex estudiante, con un trabajo que presentó sobre Abordaje Enfermero de la Mutilación Genital Femenina, Revisión Sistemática Exploratoria, que obtuvo el segundo premio en la modalidad de trabajo de fin de grado en la segunda edición. Cada uno de ellos y de ellas van a exponer brevemente en líneas generales un poco la temática de su trabajo, las principales cuestiones que abordaron y al final podrán preguntar ustedes y plantear las cuestiones que quieran. Bueno, pues tiene la palabra en primer lugar Gabriel Justo Mendoza, cuando quiera Gabriel. Vale, buenos días. Como les comentaba, mi labor de fin de máster fue dentro del ámbito del máster en Español y su Cultura, que me habilita como profesor de español en la lengua extranjera. Entonces, yo siempre que he hecho mis trabajos en fin de títulos, he intentado llevarlos por una línea que personalmente no me interese, y siempre he sido un poco la cultura queer y la cultura LGTB, porque es lo que me permite a mí, como persona queer misma, pues aprender de mi historia, de quiénes somos, cómo hemos llegado hasta aquí, sobre todo en cuanto a derechos, y no solo derechos, sino en imagen social, porque al final los derechos son un reflejo de lo que hemos conseguido visibilizándonos y haciendo ver a todo el mundo de que somos iguales y tenemos el derecho de ser iguales. Entonces, yo vi una ausencia en los manuales de L, los manuales de lengua extranjera, en español como lengua extranjera, de representación, después vi que no solo de mujeres, sino que en general personas LGTB, de personas que decimos que asumían, que las parejas y las familias eran, pues, sin gente sexual, y no había ningún tipo de pareja de personas de mismo sexo, no había personas que tuvieran cualquier tipo de diversificación de género, y consideré que España como cultura popular tiene muchísimos referentes LGTB que han hecho que nosotros como nosotros podamos ser visibles y podamos ir a la calle y la gente conozca un poco nuestras historias. En particular, un ejemplo que siempre pensé, aunque no me tiene trabajo, era el de los personajes de Fer y Mauli, en el que no hay quien viva, porque visibilizaron una realidad que era de las parejas homosexuales en una época en la que el matrimonio igualitario no era legal en España, y nos ayudó a verlo como, no con su transición de heterosexualidad a homosexualidad, sino de cómo era una pareja homosexual en su día a día, en esa época. Y creo que eso ayudó mucho a que en España las parejas homosexuales y en verdad las personas LGTB fueran mucho más visibles y aceptadas en sociedad, lo que continuó más adelante a las leyes que tenemos ahora y que defienden nuestros derechos. En particular, en mi trabajo, como digo, pues, consideré que era muy importante si enseñamos lengua española y cultura española, enseñé cultura LGTB española, la cultura LGTB española es cultura española, es parte importante de nuestra cultura, es parte importante de nuestra cultura popular. Entonces enseñé cuatro actividades que podéis incluir dentro del aula de español como lengua extranjera, que algunas las he probado y los alumnos disfrutan mucho de ellas y aprenden muchísimo. Intenté tener un poco como de cuatro iconos, que fueron LGTB o Arlasquenado, y entonces introduje una actividad con drag queens, especialmente con los drag queens de la familia de la Canaria, en la que los grupos tuvieran que descubrir este tipo, incluyendo no solo las características habituales de una persona, sino también, pues, la peluca, la plataforma, la turina, y los accesorios que tendrán el drag queen, además de intentar hablar de lo que significa el drag queen, que es un poco una expresión artística que hay un error de, bueno, hay un error de ir a utilizar, y también ir a intentar entrar más allá de este logro de mujer. que es un monólogo muy bonito, que resume muy bien la vida y los estragos que pasa con la mujer trans, ya sea solo como convertirse en una misma, y es algo que muchas veces compartimos con las personas mías, y las personas que venimos de la norma tradicional LGTB, que buscamos ser nosotros mismos, aunque es un mundo que nos intenta imponer otras normas, y busca un otro camino para poder ser. Y entonces ella termina siempre el monólogo diciendo, que una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha señalado de la misma. Entonces ahí también metí un poco de Almodóvar, metí su historia y su influencia con la movida, y limpiado con la movida, metí también a Garaja y Garmoides, y a Garajetina Lama, que son los autores de la canción que es himno, de la cultura popular española, a quien me importa, y porque esa canción pasó a ser una canción casi cualquiera de la movida española, de la movida telepeña, hace lo mismo a la entrever, para cualquier persona que sienta que su forma de ser mi ingeniera. Y por último, por supuesto, metí a mi amiga la veneno, a Cristina la veneno, que en su momento también pensé mi plan de ser, pero Cristina la veneno, me similizó una realidad más real, de lo que es tener una mujer trans, y ser ridiculizada, y pensar que no se llamar a Diospe, y que la televisión, que los medios, se enfrentaron un monstruo, y la se enfrentaron a convertirme en un monstruo, en muchos aspectos, porque ella se le había impedido ser feliz a sus familias, se le había impedido tener un trabajo que no fuera a la calle, y, por supuesto, ella tuvo mucha dificultad, haciendo su trabajo sexual, pero hubo muchas facturas que dificultaron su vida y su existencia. Y es lo que pasa muchas veces con las mujeres trans, que no vienen de una familia con dinero, o que no vienen de una familia que les ayuda, quienes quieren ser de ella, y buscan su vida de cualquier forma, y para algunas esa vida, porque funciona muy bien, para otras esa vida es la gestorosa. Y el sistema planero se convirtió en un icono, que ayuda a visualizar muchas realidades trans, que aún en día existen. Y más o menos con eso, pues creo que estoy haciendo un poco de trabajo, y la importancia de él. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Gabriel. Creo que quizás alguna persona de las que están presentes, o viendo quiere alguna pregunta, porque creo que él se tiene que ir a trabajar, y no va a poder quedarse hasta el final, ¿no? Si quieren comentar, o alguna cuestión que les haya llamado la atención. Súper bueno, súper interesante, la verdad. Muy guay. Sí. Estaría guay, no sé si lo tienes publicado en la biblioteca, pero para echarnos un ojo, está guay. Lo revisaré, no estoy seguro, puede ser que esté publicado, pero lo revisaré, por si acaso no se quiera. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel, por tu intervención, y ha sido muy interesante, de verdad. Gracias por colaborar. A ustedes, muchas gracias, que tengan un buen día, que disfruten. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.